Tras conocerse ayer la información que la empresa Metanic iniciará actividades exploratorias en el bloque Lenga y Caupolicán en Magallanes, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAB, y el senador Pedro Muñoz, convocaron a una conferencia de prensa donde aseguran que esto es una prueba más de los avances de la privatización de la empresa. El presidente del sindicato, Alejandro Bendaño, señaló. Y lo que es más grave es en el bloque Caupolicán, porque ahí, si bien es cierto, con Petro Magallanes estábamos asociados en 50 y 50, hoy día se hace en favor de una empresa privada en abceder un 10% de sus 50 y Petro Magallanes un 10% de sus 50, para entregar a una empresa privada un 20%. Eso solamente pasa en Chile. Yo les voy a argumentar qué es lo que pasó en Argentina cuando YPF, no es cierto, ya ustedes saben, vuelve al Estado y nosotros también estamos involucrados con YPF en un bloque en el cual somos socios 50 y 50. Y ahí nosotros ya hemos invertido 47 millones de dólares y retirarnos de ese bloque son más de 300 millones de dólares que tendría que dar en AP, o el Estado de Chile. Y aquí Apache se va y no le cuesta a ninguno. ¿Así estamos operando? Alejandro Bendaño señala que la compañía canadiense solo persigue aumentar sus utilidades a través de la búsqueda de gas, donde la comunidad será desplazada, donde los acuerdos se toman a espaldas de la ciudadanía. Bendaño Molesto señala que es de conocimiento público ya que lo que han levantado incluso en el Parlamento, el tema del chelgas, y hoy sale diciendo, Metanec que comenzaría estudios sobre el chelgas, provocando indignación a los trabajadores de NAP. ¿Quién levantó el tema del chelgas en Magallanes? Lo estamos diciendo como sindicato todo este tiempo, el sindicato de trabajadores. Y hoy día Metanec sabe diciendo que se va a meter en lo no convencional, lo no convencional es chelgas. Cuando nosotros tuvimos, y fue uno de los compromisos del ministro Álvarez, es que en el tema de los gases no convencionales, solamente NAP lo iba a desarrollar. Y hoy día vemos que Metanec sale diciendo públicamente que va a empezar a desarrollar el chelgas. Y para que ustedes sepan, ese es el recurso mayor que existe. Por lo tanto, es un tema de mucha gravedad lo que está pasando. Se hace nuevamente a espaldas a los trabajadores, ni siquiera la gerencia nacional ni local nos había comentado este tema. Porque este tema no es de un día. Este tema viene de hace tiempo. Porque aquí no se toma una determinación de un día para otro y el Ministerio de Energía lo acepta. Entonces el señor ministro cuando habló con nosotros, él lo sabía. Y no lo transparentó. Y menos NAP. Por lo tanto, aquí se sigue actuando a espaldas a los trabajadores. Y los trabajadores que somos los que estamos involucrados en este tema, lo tenemos que conocer por la prensa. A Bendaño añade, ni siquiera la gerencia nacional ni local había comentado este tema, que no deja de ser preocupante para la región. Porque señala, aquí no se toma una decisión de un día para otro. Y el ministro de Energía lo acepta. El sindicato lanzó también sus dardos al nuevo ministro de Energía, Jorge Búnster. Quien en su primera reunión con los dirigentes del petróleo en Magallanes, hace menos de 10 días, aseguró no tener información sobre la entrega de los bloques de 2007. A través de los contratos especiales operacionales petroleras CO, que serían traspasados a terceros. Es por medio de acciones como esta que confirmamos que esto se trata de una privatización encubierta, manifestaron los dirigentes sindicales. Por su parte, el senador Pedro Muñoz acotó. Ya nada me llama la atención de cómo actúa el gobierno, quienes se han dedicado a privilegiar al sector privado en perjuicio de las empresas públicas. Bueno, a mí ya nada me llama la atención de cómo actúa este gobierno. Ellos se han dedicado a privilegiar al sector privado en perjuicio de las empresas públicas, de la empresa del Estado, en este caso como la empresa nacional del petróleo. Y lo que es peor es lo que vienen a denunciar, y han estado denunciando no solamente hoy día, sino que de hace ya varios años los dirigentes de los trabajadores de la empresa, de que esto se hace a espalda de los trabajadores, se hace a espalda de los chilenos y las chilenas. Finalizó diciendo a Bendaño, entendiéndose la gravedad de esto, y que Metanel se haga cargo de incluso de los gases no convencionales, que son el gran potencial de la energía de Chile y no solo de Magallanes, sea la empresa privada que se los lleve, eso asegura que Bendaño es un llamado a la comunidad donde tenemos que hacer algo muy grande y muy fuerte, para que este gobierno entienda que no pueda hacer lo que se le dé la gana con las empresas chilenas.